El Pozo del Infierno 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 Buenas noches Seguro que no hay ningún peligro Después de todo lo que ha ocurrido en esta casa La familia asesinada El mal o el bien dependen de cómo respondamos nosotros Siéntese, por favor ¿Empezamos? Concéntrese en su hijo Llámele, señora Baxter Que él sepa que él sepa que está usted aquí Enrique, 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 soy mamá ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Ah! 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 No puedo respirar. Es aquí. Humo. ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! El niño lo ha atravesado. El niño ha atravesado el fuego. Ahora está en paz. Mamá, estoy aquí. Estoy aquí, mamá. ¿Dónde estás? Mira, estés quieta. Mamá. Ricky. Ricky. ¿Dónde estás? Ricky. Ricky. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mami. Mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me, me, me. ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? Mi. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace? ¡Cállate! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué diablos quieren? De la revista Rebel. Le felicito, será un buen reportaje. No tienen derecho, no pueden hacer eso. ¿Ah, no? Tenemos las fotos. Tenemos el sonido. Y le tenemos a usted. ¡Fuera de mi casa! ¡Esto es allanamiento! Bueno, de eso ya nos hemos ocupado. Ah, a propósito. John no es mi marido. Y el pobre Ricky... Siento que haya sido tan largo. No se preocupe. ¿Y quién es este? ¡Más basura de su maldita revista! Señor Caswell, permítame presentarle al doctor Elliot West, del Instituto de Investigaciones Psíquicas de la Universidad Estatal de Long Island. Me tiene sin cuidado de donde sea. Voy a demandarles a ustedes y a todo el que tenga alguna relación con ustedes. Y este caballero es el señor David Coller, de la oficina del fiscal. Nos tomamos la libertad de contarle nuestros planes para esta noche y ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Si tiene usted alguna duda de tipo legal, le sugiero que la consulte con él. ¡Emma! ¡Vamos! Has estado muy convincente. Casi me has engañado. Gracias. Elliot, ha sido la buena idea. Gracias por tu ayuda. Va a ser un reportaje muy interesante. Me alegra haberte sido útil. Un montaje como este es fácil de descubrir. Lo único algo interesante es... es la casa. Es más, si no tienes mucha prisa, me gustaría echar un vistazo. Sí, claro. Quizá nos vinieran bien unas fotos del equipo. Ya sabes, altavoces, amplificadores, esas misteriosas luces que se encienden. ¡Qué locura! Seguro que los mandos deben estar en el sótano. Usted primero, profesor. Está bien. Me imagino que será por aquí. Maldita sea. Han debido ser los plomos. Quizá peor. Tal y como está la tormenta, ha debido caerse algún poste. Es cierto. Sí. Quizá deberíamos... ¿Irnos? Puede que sí. Siempre podemos volver mañana. Sí, claro. De acuerdo, vámonos. ¿Me abrís la puerta? ¿Estamos todos? Sí, yo estoy aquí. Sí, yo estoy aquí. Sí, yo estoy aquí. Vamos, John. Adelante, date prisa. Tú eres fuerte, John. ¿Ya está? ¿Ya vale? Oiga. Sí. Soy Sanders. El dueño de este palacio. ¿Cómo está usted? Hola, soy Melanie. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Mucho gusto. Encantada. Quería decirles que cuando alquilé esta casa a esa gente, bueno, yo no tenía la menor idea de que... Dios mío, vean esto. Vean esto. Cuando me lo contaron por teléfono me quedé impresionado. Me lo imagino. Gracias por habernos permitido venir hoy. No tiene importancia. Es como una casa de muñecas. ¡Ayúdenme! ¡Socorro! No se muevan. ¡Ayúdenme! ¡No me suelten! ¡No me suelten! Lo conseguiremos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No me suelten! Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Se encuentra bien? Creo que sí. Supongo que esto es una especie de puerto del infierno. Eso parece enteramente. No es más que un pozo. Pues yo no sabía que hubiera un pozo. Podría haberme patado. No haga eso. No será para su revista, ¿verdad? ¿Tendrá usted protección? Bueno, si me relaciona con esto, desde luego quiero protección. Bueno, según hemos podido observar, usted está relacionado con todo esto. Se lo ha dicho el viejo. Es un embustero. Oh, no, por favor. Salgamos fuera. Necesito aire. ¿Cómo se atreve ese insignificante estafador al usarme a mí? No sé si será insignificante. Parece que ha atraído a bastante gente los últimos seis meses. No puede implicarme a mí. No tiene usted ninguna prueba. Verás, señor Buster, soy agente inmobiliario. Trabajo en esta zona y he de proteger mi reputación. Y si se llegara a correr la voz de que estoy relacionado con este asunto, sería mi fin. Compré esta casa barata porque pensé que sería una buena inversión una vez que desapareciera el miedo. Pero no ha desaparecido. Es más, ni siquiera puedo deshacerme de las que están al lado. Mírela usted. ¿No le parece una casa absolutamente normal? Es bonita. Está en buenas condiciones. Y construida como antes las construían. ¿Una gamba? Pues nadie la quiere. ¿Cuánto pide usted por ella? Un precio muy razonable. Muy razonable. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres comprarla? Sí, los abogados de Nancy no me dejan del todo en la calle. ¿Para qué te hace falta una casa tan grande? ¿Conocen mi apartamento? Sí, pero ni siquiera has buscado. Hay casas mejores. No encontraré nada mejor. Ese tipo le está regalando. ¿Y por qué crees que la regala? ¿Por qué hay personas muy supersticiosas? No. ¿Qué te hace falta una casa tan grande? ¿Por qué hay personas muy supersticiosas? No.